¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy un poco... que no veo Apago con las llaves de coche a las cámaras Sí, claro Venga, va ¡Oh! ¡Mola, tío! Esas escenas en plan de así, todos Es... ¡Wow! ¡No! No es... Anuel es siempre igual Voy a sacar algo Que además la dieta tiene sentido Voy a sacar algo que esté guapo Voy a sacar algo que sea audiovisual bonito Anuel, tío Desde que saliste del trullo No hace nada más que salirme Salirme... que a mí se me salgan Es que no sé No tiene mención este hombre ¡Ah! Ey, eso... eso buenísimo Tito, tiro, tito, tito Tiro, 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 tira Eso es muy bueno El DJ Luyan, cómo ha cambiado, tío Es otro, eh Literalmente desde cuando empezaron Se lo ponedmelo por aquí como en el comentario Si vosotros también lo pensáis Pero desde que comenzaron What the fuck Cómo ha cambiado Ojo, se habla de la mansonita que tienen, ¿sabes? Ahí para pasar el ratito Aparte, Anuel siempre son iguales Tienen mucho ritmo Tienen como para el bailoteo, tío Tín, tí, 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 tí Vamos con Karol G es la mejor canción de su álbum Para mí es la primera la de Ocean Y la otra, que no me acuerdo cómo se llama Pero el álbum es brutal Esa parte de ta-ta-ta-ta Es que es buena, coño Hay que pensarla, tío Ojito a los outfits, ¿vale? Hay diferentes tramos de vídeo Pero Anuel siempre me gusta Porque destaca con outfits muy coloridos, ¿vale? Y Karol G siempre lo hace con los escenarios de detrás Es como muy bruto O sea, son dos súper diferenciados, tío Un día me queréis y al otro no sabéis qué hacer ¡Guau! ¡Hástalo, tío! ¡Vámonos! ¡No! ¡Hostia! ¡Arcangel también ha cambiado un huevo, eh! ¡What the fuck! Solo espero que no te arrepientas Para mí yo me eres realmente infeliz ¡Eh! Tu tiempo pasó y no te diste cuenta ¡Vale! Ahora te toca ver más feliz sin ti Es lo que yo digo, ¿vale? Lo dije en la de... Veríaslo tú, ¿vale? Este hombre habla así en realidad Es que como que tiene una voz súper grave, tío O sea, súper grave, perdón Súper agudo Es muy rara Su voz como está ronco, tío Como quisiera que vierte fuera ¡Ey! Que vieras como cura mi corazón Tú sabes que como yo nadie te amaba ¡Ey! Amareciendo contigo me curas Paso el tiempo y dos te parece que fallé Este la está partiendo, eh! Está partiendo la pala en esta canción Ojito, ojito que ya lleva valer flow, eh! Me lleva tu piel con criterio Con criterio Y yey Aunque no fui yo que te quiso mujer Fiel más que te pudo encenderle suave en serio ¡Oh! ¿No veis? Os lo dije con la otra canción Están censurando lo de hacer la peineta, eh En todas las canciones O sea, no sé qué habrá puesto YouTube Pero mira Fiel más que te pudo encenderle suave en serio ¡Mira! Y si no te pienso Pensé por intenso Y con su pienso Ah, ya se me ha quedado, tío Esta canción, verás tú Me va a llevar a borrar la de mi cabeza Vario tiempo, tío Mala, 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 eh Eh Tú no amas, amas, amas No, no Eh Es aquí ¿A no es siempre igual en el final? Brrr Verás, dime, mi tío El de los palotes Vámonos pa' la playa con el capote Ah, gen gen Qué guay, tío Esto es para hacer una foto, tempione Esto es para hacer una fotina, tú Ah Que ponen video aquí Qué guapo, tío Mirá el Luyan con las uñas pintadas, tío Qué guay No sé Muy buena O sea Danue O sea Tiene mucho flow esta canción Combina muchos estilos diferentes No estilos, sino Sí, muchos flows diferentes, ¿vale? Muchas partes con más movimiento Muchas partes más lentitas Muchas partes O sea, tiene de todo Súper frenética la canción Así que nada, gente Si os gusta esta oración Sencillo Muy sencillo, gente Un like Una suscripción Se agradecen a montones Y nada Que sepáis que hay más videos en el canal hoy Este es el primerito Pero bueno, vamos a darle el súper a fuego Y ya estamos a nada de los mil, gente Estamos a nada de los mil Así que nada Como les iba a decir Suscripciones y likes se agradecen Redes sociales por acá Mi Instagram Y nada, gente Nos vemos en el próximo vídeo Con más y mejor Y nos vemos en el próximo vídeo ¡No! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Gracias.